Sigo acumulando auriculares in-ear en este caso bluetooth con bluetooth 5.0 para hacer próximamente ese top 5 de los mejores auriculares que por aquí en el canal esta vez es una marca que yo hasta ahora no conocía bu maker o boomaker como lo quiere decir y los vemos por supuesto en este nuevo vídeo son económicos pero merecerán la pena comenzamos pues comenzamos con el vídeo de estos auriculares in-ear los bu maker o los bu maker y nada más abrirlos la primera sensación sobre todo en la bisagra que esto me dio mucho cuenta cuando abro la caja y digo bueno se nota una cierta calidad si es en plástico pero una cierta calidad que no parece que se vaya a desarmar con el paso del tiempo ni en cualquier caída son bastante sólidos además muy agradable al tacto hay otros que son más plásticosos me acuerdo por ejemplo algunos de trossmar los últimos que bueno estaba muy bien en nivel de calidad pero luego a nivel de materiales pues quizá mejorables pero esto es la bisagra los arcas y te sos que es que son más o menos de calidad y son económicos luego hay que ver cómo es normal la calidad e incluso fíjate cuando cierro la caja que se queda como si fuera el mético y una buena sensación y como me gusta este color mate en vez del brillante que se araña con sólo mirarlo pues hoy para mí mucho mejor en la parte de la tapa nos encontramos el logo de la marca en la parte así frontal cuatro leds que nos va a indicar el nivel de batería 25 50 75 y 100% que esto últimamente muchos fabricantes se olvidan simplemente ponen un led y ya está no sabes en todo momento el nivel de carga de la base o sea que es un punto también a tener en cuenta en cuanto a la caja poco más simplemente que es un diseño atractivo agradable fácil de llevar quizá un poco ancho para muchos pero la verdad que es muy como en cualquier bolsillo prácticamente entra luego os abres y una cosa que yo creo que las fabricantes las marcas deben mejorar un poco y es la extracción de los auriculares a veces resbala un poco no sé esto ya es por ser tiquismiquis por ponerle algún punto negativo pero a veces sí que se resbala si no tienes ahí un buen agarre los dedos y luego esa comodidad yo lo uso para todo menos para dormir como es normal para usarlo en el exterior para deporte para correr para andar y cualquier cosa y me resulta muy cómodos ni con el sudor se mueve se queda prácticamente como pegado ahí a la oreja y luego en cada auricular contamos con un driver de 6 milímetros todo en plástico con esta terminación en color mate y ese acabado in-ear que me aísla más naturalmente como dije antes el sonido ambiente y si no pues le puedes cambiar la almohadilla y en cuanto al peso pues cada 145 gramos y con la base de carga en total el conjunto no llega a los 50 gramos por supuesto si sales a correr sudas o cualquier líquido que le caiga encima tenemos certificación ipx 8 o sea que también un punto a tener en cuenta cuentan con bluetooth 5.0 se emparejan fácilmente como cualquier otro simplemente perpadea el led que tenemos en cada auricular en cada uno de ellos se pone en rojo y en blanco que lo recordar y lo emparejas con tu móvil o con tu dispositivo bluetooth sea el que sea en este caso en interior así quieto pues no tiene ningún microcortes ni nada por el estilo tiene una buena conexión y se te puedes alejar unos 10 12 metros sin tener problemas de señal pero por ejemplo vamos a correr el otro día en 8 kilómetros más o menos pues tuve como dos o tres microcortes muy puntuales prácticamente inapreciables pero sí me gusta siempre mencionarlo en este tipo de auriculares o este tipo de productos para que veas cómo se comporta en cualquier actividad deportiva o simplemente en el día a día de cualquier persona que pueda usar este tipo de auriculares si tuviera que destacar algo para mí el diseño la comodidad son atractivos con este rollo mate me gustan los materiales es en plástico pero me da un buen feeling y también la comodidad para hacer deporte que prácticamente se me queda fijo pegado al oído luego también esta píldora que tenemos cuatro leds cuando le pones una powerbank pues verás que parpadea el led hasta que se están los cuatro fijos quiere decir que están cargados al 100% estos 420 miliamperios y según el fabricante con la base de carga nos puede hacer unas 30 horas de reproducción continua eso sí con un volumen al 50% pero ya sabéis que me gusta probarlo a un 80 90% y hay una diferencia más que notable por ejemplo también depende de qué móvil es porque en el s20 ultra me da la opción pero en el realme x50 pro sí de activar o usar el audio de alta calidad aquí veréis la captura de pantalla que cuando lo activo o desactivo pues también hay una diferencia en cuanto a autonomía pues bien me ha hecho tres ciclos de carga y medio se puede decir y el primero me hizo unas seis horas 45 minutos no está nada mal si la casi la sin el uso de audio de alta calidad pero luego sí que lo active en el resto los otros tres tipos de carga y me ha hecho pues diferentes cosas por ejemplo cuatro horas y cuarto cuatro horas 45 minutos y el último ciclo de carga que nos hizo el 100% pues me iba a hacer unas dos horas y 45 minutos siempre con un volumen entre el 70 o 80% incluso en casa lo puse al 90% en alguna ocasión y en total pues serían unas 18 horas que tampoco está nada mal y también como veis hay diferencia entre activar o no ese sonido de alta calidad luego como es habitual esto no tiene ningún botón físico así que tenemos los gestos tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho y otra cosa buena es que son gestos que digamos que no hay que pulsar fuerte que es muy sensible se puede decir así en el lado derecho con una pulsación pues play o pause doble pulsación avanzas de canción triple pulsación accedes al google assistant en mi caso y si lo pulsas durante 23 segundos lo que hace es subir el volumen en el lado izquierdo pues más o menos lo mismo con una pulsación play pause dos pulsaciones en vez de avanzar pues como normal retroces canción en este lado izquierdo tres pulsaciones google assistant y pulsado 23 segundos pues lógicamente vas a bajar el volumen desde aquí para mí un punto importante esto de poder subir y bajar el volumen desde aquí sin tocar tu móvil o el reloj inteligente yo cuando salí a correr con el huawei watch gt 2e que permite tener música interna pues lo sincronice fácilmente tuve esos 23 microcortes en 8 kilómetros pero vamos muy puntuales y la verdad que es muy cómodo esto de pulsar dos segundos o tres segundos subir el volumen o bajar el volumen desde el lado izquierdo y sin necesidad de tocar como digo ni el reloj ni el móvil ni cualquier otro dispositivo también otra cosa que me gusta probar siempre es el retardo en aplicaciones como youtube pues aquí sí que está por debajo respecto a otros muchos que proban aquí en el canal tronsmart vamos cualquier otra marca yo creo que aquí están más desnivelados por así decirlo pues en youtube hay un retardo de pues yo diría que de medio segundo quizá algo menos pero se nota ese retardo esa diferencia esa latencia entre la voz y el audio también me pasa en netflix aunque diría o parece me da sensación de que es algo menos que en youtube por ejemplo un poco absurdo y por supuesto donde si hay un retardo mayor un entorno al algo más de medio segundo pues es en juegos por ejemplo siempre juego el call of duty y hay un retardo al disparar tengo el tiro y al segundo o al medio segundo como digo pues se oye ese sonido pero esto siempre es habitual en auriculares bluetooth y luego el tema del audio cómo es la calidad cómo se comporta pues he leído muchas críticas por internet y yo no estoy muy de acuerdo porque dicen que tiene unos bajos intensos y yo prácticamente activando o no ese sonido extra con detenidos móviles pues no me da sensación de que tengo los bajos tan profundos más bien suave es un sonido más llano si lo oyes a un 70% muy bien pero en cuanto empiezas a subir de 70% el 80 90 y ya lo al máximo ya chirría un poco distorsiona no es un sonido tan estable y tan nítido se entremezcla todo un poco la verdad luego los medios más o menos correctos pero para mí mejorables en tema de los tonos más altos y también las frecuencias más bajas para conseguir pues como digo un sonido más profundo más equilibrado yo creo que estos auriculares para oírlos en como digo un 60 a 70% se oye perfectamente y además también una cosa que me gusta es ese diseño linear que lo que hace es aislarte más naturalmente como siempre digo el sonido ambiente sin tener una cancelación activa y ya para terminar dos cosas las voces son en inglés es decir que tú te los pones y oyes power on power off connected y todo ese tipo de cosas está muy bien otro dice en chino y también en cuanto abres la caja lo sacas ya si lo tienes vinculado con tu móvil automáticamente se emparejan con él sin tener que tocar nada en el otro dispositivo y luego ya pues otra cosa también por ponerle algún puntito es que no tenemos sensores de proximidad es decir que cuando tú estás viendo un vídeo en youtube o en netflix o cualquier canción spotify pues te los quitas no tiene esa posibilidad de que se pare por sí solo el vídeo o la canción o lo que sea esto como es normal es más característico en auriculares linear o seminear o normales que sean un precio superior a los 50 o 60 euros en este caso se puede encontrar en amazon por unos 36 euros unos 40 dólares yo creo que hay mejores alternativas por lo menos en calidad de sonido sí que es verdad que en comodidad y diseño están muy bien muy atractivos pero lo que es la calidad general del auricular yo creo como digo que hay mejores opciones y para eso tendrás próximamente mi top 5 de los mejores auriculares por debajo de los 50 dólares espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar a un like que siempre es bienvenido y te espero en el próximo hasta luego